Y en Puebla, cientos de personas irrumpieron en un evento que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y llegaron hasta donde se encontraba el mandatario dando un mensaje. Denuncian que no los han tomado en cuenta en los censos para recibir apoyos luego del paso del huracán Greys. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 20 de noviembre el acto conmemorativo del inicio de la revolución será abierto al público. Será el primer acto masivo ya como el reinicio de eventos abiertos a la ciudadanía de sus giras de trabajo también. Hizo el anuncio en el momento preciso en que un grupo de poco más de 300 pobladores de diversas comunidades de Puebla que se dijeron excluidos del padrón de damnificados del huracán Greys irrumpieron en el salón ferial de Huachinango en donde el presidente realizaba la evaluación de la entrega de apoyos para los afectados por este fenómeno natural. Los pobladores de comunidades diversas, especialmente de los municipios de Tlapacoya y Tlahola llegaron a este recinto que es un área cerrada que estaba resguardada con vallas metálicas. Lograron vencer la valla de la entrada y corrieron hasta el salón del evento en donde también lograron entrar con empujones ante los cuales los elementos de la ayudantía se vieron rebasados. Así ingresaron hasta el salón y llegaron hasta donde estaba el presidente quien desde el primer momento tomó el micrófono y se puso de pie. Me van a dejar hablar, me van a respetar, guarden silencio. Miren, estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados. Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado, o estoy mintiendo. Se van a entregar enseres, es decir, camas, estufas, refrigeradores. Pero todo, todo que se escuche bien y que se oiga lejos, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. ¿O quieren ustedes que lo entreguemos a las organizaciones? Se va a entregar de manera directa y lo va a entregar la Secretaría de la Defensa. Encargó a los secretarios de Bienestar y de Seguridad para que se quedaran en el lugar, para escuchar a los pobladores inconformes, a atenderlos a todos y programar visitas para verificar las necesidades de apoyo en cada caso. Carmen Jaimes, Noticieros Televisa, Puebla, enviada especial. Noticieros Televisa, Puebla, enviada especial.